Sí, es importante que los jugadores comprendan lo que necesitamos, lo que queremos. A veces no es como uno quisiera el nivel de ritmo para jugar, pero al final contento por lo que han hecho en estos tres partidos de visita, en canchas muy complicadas. Y ahora pensar en el once deportivo que va a venir, y ahorita es el segundo lugar, hasta la fecha anterior era primero. Nos vamos a jugar el primer lugar en este momento, porque son los dos equipos primero y segundo. Y ahí también está Limeño, que se está acercando. Sí, mira, contento porque casi lo mismo que hemos hecho de visita, lo hemos hecho de local. Eso es importante porque nos da la tranquilidad que si no podemos ganar en el quiteño, podemos ganar de visita y viceversa. Entonces hay que prepararlo, aunque nosotros tenemos la obligación de ganar en casa, que nuestra afición viene al estadio para vernos ganar. Entonces tenemos ese compromiso de hacer un buen partido el próximo domingo y sacar una victoria sabiendo que va a ser un partido difícil. No, mira, en el fútbol siempre se va a sufrir. Si tú miras en esta segunda fase, nosotros hemos anotado esos goles, solo Alianza ha anotado tres, somos los equipos más goleadores. Porque si nosotros hemos sufrido, imagínate cómo han sufrido los demás equipos. El fútbol tiene esas cosas, el fútbol es de sufrimiento, porque al final de dos equipos uno gana el campeonato, solo un grupo o un equipo es feliz y todos los demás quedamos en deuda. Entonces en ese aspecto nosotros estamos tranquilos, sabemos que el fútbol es de gozar y de sufrir, sabemos que también sufriendo se tiene que aprender, se tiene que ir mejorando eso, entonces en eso nosotros vamos a estar muy tranquilos, muy contentos para que nuestro equipo siga peleando porque es más fácil ir corrigiendo cuando se gana. Mira, no varía absolutamente nada, el mismo compromiso de paz es uno de los grandes fútbol salvadoreños. Siempre la obligación, juegue con quien juegue, va a ser ganar, igual respetar al rival, sabemos que no hemos logrado nada porque solo vamos en el camino de que el equipo pueda salir adelante y esperamos nosotros de que nuestro equipo siga compitiendo hasta el final del campeonato para poder nosotros cuando llegara a cuartos el equipo esté fuerte. La verdad que tranquilo, los jóvenes tienen que tener el compromiso primero con ellos mismos, pero lo que sí no es negociable con los jóvenes es trabajo, a veces a algún joven no se le puede dar la oportunidad porque no trabaja lo que tiene que trabajar, entonces los jóvenes tienen que trabajar todavía más que los jugadores de experiencia para ganarse una oportunidad y a uno como técnico darle esa confianza de poderlo debutar. Sí, nosotros sabemos que siempre han sido partidos difíciles, tanto para ellos como para nosotros, independientemente de donde se juegue, este partido no va a ser excepción, pero sí tenemos la obligación nosotros de hacer un buen partido porque van a venir nuestros 4.000 aficionados que espero que vengan a apoyar al equipo, recordarle a la afición Santa Meca que el equipo es de ellos, a veces es más de la afición de un dirigente, de jugadores, cuerpo técnico, porque ellos siempre están ahí, siempre a veces gozan, otras veces sufren, pero sí necesitamos que nos apoyen y que ellos vengan a brindarles todas esas energías positivas, esas vibras positivas que necesita el equipo para seguir peleando por el primer lugar.